Hola amigos, somos el Grupo Cronos. ¡Eso! Queremos invitarlos a que sigan pendientes y viendo los videos de Julio Profe. Videos interesantes. Les podemos decir que hace unos días estuvimos viéndolos y nos metimos en uno acerca de los polinomios. ¡Y entendimos! ¡Entendimos! Si nosotros podemos, ustedes pueden. ¡Por fin! ¡Por fin entendimos matemáticas! De verdad, estén pendientes los chicos de primaria, de bachirato, de universidad. Todos los días Julio está colocando un video nuevo. Y pendientes también de nuestro canal de YouTube, Cronos Rock Band, que ahí van a encontrar todo acerca de nosotros. Síganos por las redes, no se desprendan de Julio Profe porque eso está muy chévere. ¡Seguimos aquí con ustedes! ¡Camino a la gloria! ¡Eso! Graba un corto video y envíamelo al correo julioprofecolombia arroba gmail punto com. Para publicarlo en este canal. Incluye tu nombre, ciudad, país e institución educativa a la que perteneces. Y cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el material educativo que he producido. De antemano, muchas gracias. Julio Profe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!